¿Qué tal? Bienvenidos a este es Negocios en tu Mundo. Media hora para aprender y disfrutar con Juan Carlos Yepes y Paola Rueda López. ¿Qué tener en cuenta para crecer responsablemente una compañía? De eso nos hablará una vocera de Bancoldes. Igualmente hablaremos sobre los podcasts como herramienta de mercadeo y tecnología. Y hoy conoceremos de qué se trata Lego Education, una apuesta que hace DiverCity para desarrollar desde la primera infancia esas habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. ¿Qué es la suerte y qué papel juega en el mundo de los negocios? Hoy con Jaiber Pérez vamos a despejar esa fórmula de la suerte. Jaiber es un especialista en el tema financiero y es el gerente del Club de Divisas. Y hoy vamos a hablar sobre lo que pasa en el mundo empresarial en torno a la suerte y la preparación. Jaiber, ¿cuál es ese contexto inicial? Así es Juan, un saludo a todos los televidentes. Mira, lo que pasa es que la gente, empresarios, cualquier persona, tiende a pensar que los problemas o las cosas que le pasan tienen una variable externa. Tendemos a responsabilizar a otro, a culpar a otro de lo que nos pasa. Un empresario tiende a hablar de qué fue el dólar, los subsidios, la competencia, cualquier cantidad de eventos externos fueron los que afectaron su negocio. Casi nunca se habla de que fue un error de él, de que fue una mala estrategia, de que no estaba preparado. Casi nunca se habla de eso, sino que se habla más bien de buscar un culpable, un culpable. Cuando uno busca culpables, y eso no lo lleva ni que era el mundo empresarial, lleva el mundo de pareja, la culpa fue del otro. Cuando hay un accidente automovilístico, uno casi nunca ve que alguien asuma la culpa, sino que fue un perro que se me atravesó, es que fue muy rápido, usted iba muy despacio, usted estaba chateando. Siempre estamos buscando que es el otro quien tiene la responsabilidad. En la medida en que uno siempre está buscando responsables afuera, siempre somos esclavos. ¿Por qué? Porque somos esclavos dependiendo de terceros siempre ante cualquier cosa. Bueno, la suerte, la suerte tiene que ver únicamente con uno y eso lo vamos a demostrar hoy. Hay una frase que se escucha muchísimo en el mundo empresarial que dice que la suerte se da cuando se cruzan la preparación con la oportunidad. Y en parte siento y en parte no, y vamos a ver por qué. Sí, así es Juan. Esa es una frase del tipo de creencias limitadoras que nosotros hemos tenido. Yo creo que yo me he dedicado la vida a buscar creencias limitantes, refranes y cosas populares que hacen que la gente piense que son verdad de tanto repetirse. La suerte es el cruce de la preparación con la oportunidad. Digamos que es cierta, vamos a hacer de cuenta que es cierta, pero vamos a despejarla. La preparación es una variable endógena. ¿Por qué la preparación? Depende de vos. La oportunidad es una variable exógena porque tiene que ver con el azar. La oportunidad depende del mercado, de las condiciones del entorno, del exterior, ¿cierto? La preparación, como te estaba diciendo, entonces es una variable endógena y siempre va a depender de ti. Mientras que la oportunidad siempre va a depender del azar. Es una variable totalmente exógena. ¿Qué está pasando aquí? Que la ecuación está dejando un 50% de la preparación y un 50% de la oportunidad. O sea que usted por más que se prepare, si no hay oportunidad, no hay nada. ¿Listo? Y si usted no está preparado y hay oportunidad, tampoco hay nada. El caso todos los días lo vemos en el mercado. Jaiber, para que nos quede más claro el concepto, vamos a mencionarlo con un caso real del mercado. Así es, Juan. El mercado nos está regalando todo el día oportunidades y nos está mostrando todas las cosas que pueden hacer. Hablemos, por ejemplo, del caso de cuando una empresa lanza sus acciones y la gente sabe que van a ser muy buenas esas acciones. Si tú no tienes el dinero, no tienes ni idea del mercado, no conoces un broker o un comisionista que te ayude, entonces la oportunidad la dio el mercado, pero tú no estás preparado. Si tú no estás preparado, no sirve para nada. Si el vecino está vendiendo su casa con el 50% del precio por debajo y tú no tienes dinero, pues entonces la oportunidad se te dio, pero no hubo la preparación, tú no estabas preparado. Entonces miren que cuando se habla así en términos de la ecuación, la suerte siempre depende de que las dos variables estén al mismo tiempo. Lo que queremos es despejarnos de la mente el asunto de afuera y quedarnos solamente con el asunto nuestro, con nuestro poder. Leiber, bienvenido y cuéntenos por qué y cómo compra la gente actualmente. Bueno, la gente compra hoy día por una razón muy simple, ¿cierto? Y es que cada uno tiene sus propias expectativas, está en un mercado, una oferta muy interesante, con nuevos productos, nuevos servicios. Entonces la gente quiere acudir, digamos, a todo lo que tiene que ver con sus propias expectativas y decir, hombre, yo quiero comprar este producto, Paola, yo quiero comprar este servicio porque tiene unos beneficios, porque tiene un valor agregado importante, etc. Ese es el por qué. Y cómo compra la gente a través de muchos mecanismos, de ir a un centro comercial, de visitar las páginas web, de ir a la internet, a buscar alternativas, a buscar soluciones a alguna situación que tenga para resolver. Entonces de esa manera compra a la gente. Es importante decir que la gente compra de manera inconsciente o subconsciente, en un 85%. Solo el 15% de la compra que hace el consumidor hoy es una compra racional. Lo demás hace referencia entonces a una compra en el subconsciente, a una compra irracional, digámoslo así, o no programada, ¿cierto? Hemos estado hablando de las generaciones, los tradicionalistas, generación Y, X, los baby boomers, los millennials. ¿Qué pasa con las generaciones y cómo influyen en ese proceso de la venta? Claro que sí. Hoy estamos hablando de las cinco últimas generaciones que tenemos, empezando por los tradicionalistas, que son ya nuestros abuelos. Claro que sí, ellos tienen una expectativa muy distinta a los generación X, a la generación a la cual pertenezco, a la generación Y, que son los millennials, o los millennials, que llaman otros, la generación Z y los baby boomers. Claro, cada una de esas generaciones sí impacta de manera distinta en las marcas porque hay unos que son más entregados que otros a ciertas marcas. Lógicamente hay ciertos gustos y preferencias y por ese hecho sí influyen en las marcas. Puede que el concepto que tenga la marca una persona nativo digital o generación Z, que es la última generación que tenemos, esa generación pues tiene unas maneras de pensar muy distintas. Por ejemplo, la generación Z son muy orientados hacia los animales, hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente. La generación Y, por ejemplo, que es los millennials, es una generación muy orientada hacia viajar mucho, son ciudadanos del mundo, ahorran pero para viajar, por ejemplo. Cosa contraria a la generación Z, que son un poquito más aterrizaditos, a pesar de que son más jóvenes, ellos piensan más en ahorrar para comprar bienes, para asegurar como un futuro, a pesar de que son tan jóvenes, son unos chicos muy orientados hacia este sentido. Los baby boomers son personas que ya están prontos a jubilarse, a pensionarse, entonces lógicamente ellos tienen ahí unas expectativas de ahorro, de seguridad, etc. La generación de los abuelos nuestros, que es la generación de los tradicionalistas, ya están pensionados hace un tiempo importante, es una generación ya mucho más tranquila, se habla que es la generación silenciosa, porque ya escuchan, ya disfrutan la vida, ya no son una generación que se dedique a hablar tanto, sino a escuchar, básicamente. Hemos visto que los podcasts han venido tomando mucha relevancia en el mundo digital, viajan por diferentes plataformas, por sistemas de mensajería, por redes sociales, vamos a hablar de este tema con Gabriel Posada, que es una estratega digital. Gabriel, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Hola Juan, encantado de estar en este programa, muchas gracias por invitarme. Bueno Gabriel, vamos a hablar, a hacer la definición, ¿y dónde es el origen de los podcasts? Bueno, como todo en internet, inglés, en inglés, y el origen pues realmente nace con el mismo internet, con la opción de subir contenidos, vimos como YouTube se potencializó a partir del año 2005, como una plataforma para poner videos que corrieran sobre una aplicación en Flash, el audio, también entendieron esa opción, y se vino detrás de esa tendencia, tendencia, pero un poco más lento. Lo que está pasando hoy en día es que el audio está sobrepasando el video, pero en el uso particular, no masivo. Es decir, no ha habido audios que sean tan virales como un video en YouTube, excepto por un podcast, un programa de radio que pasó, la Radio Pública Norteamericana, hace un par de años, pero de resto son contenidos que viajan muy rápido, especialmente por WhatsApp. Gabriel, y hablemos de qué uso se le está dando a esos audios, sobre todo en el mundo empresarial y en los negocios. Bueno, Juan, el uso en el mundo empresarial y en los negocios, como en cualquier tipo de contenido, puede ser bueno o puede ser malo, en algunos casos puede ser también abusivo, pero yo hablo más es de la oportunidad que tienen las marcas y las empresas de contar historias. Tengo un amigo, un socio como Santiago Ríos, que venimos haciendo radio desde los últimos 20 años, y Santiago ha venido promoviendo estos contenidos de audio dentro de las empresas. Antes él hacía contenidos que sonaban dentro de las empresas, ahora la empresa te puede mandar un audio a tu correo electrónico para difundir algo a nivel empresarial. Digamos que el uso ya es más unitario, y en esto Santiago ha tenido un gran éxito con algunas empresas que han entendido cómo esto se convierte en un canal y en una oportunidad para difundir noticias, información de valor y contenidos. Gabriel, ¿cuáles son esas características que tiene el audio que hacen que le lleve ventaja al video? El usuario, ante todo. Somos kinéticos, y sobre todo la generación X y los baby boomers. Vos estás como entre la mitad, ¿o no? Bueno, nos gusta más fácil escuchar las cosas. Tenemos más facilidad para entrenar el oído. Además que el audio tiene una cosa muy bella, que es lo que le podemos sumar a la radio, y es que uno puede hacer muchas cosas mientras escucha audio. ¿Cierto? Por eso la radio es tan ganadora y aún tiene tanta penetración y aún está tan viva. El audio tiene esa gran ventaja, que es fácil de entender, obviamente es mucho más fácil de producir que el video, si no preguntemosle a las youtubers, y viaja mucho más fácil. La plataforma de WhatsApp actualmente, y especialmente en Colombia, se nos volvió otro canal. Entonces en América Latina, WhatsApp es el tercer medio de circulación de información. Después está en Twitter y después está Facebook. Pero digamos que ya se volvió un canal. Y aunque la gente abusa de WhatsApp, mandando audios en muchas ocasiones, hay otras personas que lo han entendido como un canal de difusión de información de valor, de noticias, de contenidos. Y hoy en negocios los invitamos a conocer una entidad que apoya a las microempresas. Se trata de la promotora de comercio social. Estuvimos conversando con su directora, Mónica Pérez, y esto fue lo que nos dijo. La promotora de comercio social es una entidad sin ánimo de lucro que nació en 1985 y lo que hacemos es comercializar productos de microempresarios colombianos ante las grandes y medianas superficies. Hoy tenemos más de 50 clientes en toda Colombia. El año pasado, nuestro informe de gestión podemos compartir, estamos muy orgullosos, que comercializamos 22.714 millones de pesos con un crecimiento del 18%. Las líneas de producto que nosotros comercializamos van desde alimentos, pasando por navidad, aseo, ropa a hogar, artesanías. Dentro de los canales de comercialización que tenemos, además de atender las grandes y medianas superficies, exportamos y tenemos canales de venta propia. Tenemos tres almacenes de artesanías que se llaman jipijapa y tenemos unos puntos de venta que se llaman dulce tradición, donde vendemos dulces típicos. Además de un canal online que se llama Nuestra Tienda. Nosotros lo que hacemos es acompañar a los microempresarios en todo su ejercicio de comercialización, pero además acompañarlos en el fortalecimiento empresarial. Es decir, lo que buscamos es que ellos logren ventas frecuentes y permanentes para que así mejoremos el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestro país, pero además mejorar la calidad de vida de esos microempresarios. Dentro de las cifras podemos decir que alrededor de 5.000 empleos generan las 733 microempresas que comercializaron los productos con la promotora de comercio social. Además del ejercicio de comercialización, nos gusta trabajar en alianza. Entonces tenemos diferentes aliados en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia, donde hacemos un acompañamiento para un total de 1.124 microempresarios. En estos proyectos tuvimos 361 microempresarios que fortalecimos en diferentes áreas. Buscamos que ellos desarrollen sus productos y les buscamos diferentes escenarios comerciales donde comercializar sus productos. Una de las líneas que más creció el año pasado o de los canales que más creció fue exportaciones. Vendimos 1.980 millones de pesos. Esto que significa que 18 comunidades, 18 artesanos de Colombia pudieron comercializar sus productos a través de nosotros en dos países, en España y en Francia. Tuvimos un crecimiento del 127%. Además de esto, queremos compartir que la promotora de comercio social como entidad sin ánimo de lucro lo que busca es cada vez más estar inmersa en el escenario global. El año pasado nos adherimos al Pacto Global, asumimos los objetivos de desarrollo sostenible y lo que buscamos es cada vez más cómo nosotros contribuimos como entidad al desarrollo de nuestro planeta en un énfasis importante que es todo el ejercicio de desarrollo empresarial y de generación de empleo. Está clarísimo que el desarrollo de los países va muy de la mano del crecimiento de las diferentes compañías y que ahí hay una obligación muy importante de estas empresas de prepararse para crecer de una manera responsable. Vamos a hablar con Marisol Camacho, que es vocera Bancoldex, sobre este interesante tema. Así con la bienvenida a nuestro programa Negocios en tu Mundo. En efecto, el crecimiento de los países está fundamentado en el crecimiento de las empresas y por eso nos hemos dedicado desde Bancoldex como Banco de Desarrollo a entender no solamente cómo han crecido las empresas en Colombia, sino además a aprender de nuestros pares en otros países para que podamos llevar estas experiencias compartidas y contribuir cada vez a activar el crecimiento de más empresas que es lo que genera bienestar y prosperidad colectiva en las naciones. Marisol, entonces es muy importante que nos explique cómo es esa anatomía del crecimiento para que la entendamos y que los empresarios que nos ven en diferentes países sepan cómo crecer de una manera natural y sin que duela mucho. En Bancoldex nos hemos tomado la medicina que nosotros profesamos y a partir de ahí nos dedicamos a entender cómo en Colombia habían crecido las empresas durante la última década, qué había conducido a crecimiento de doble dígito que finalmente es lo que jalona de mayor manera el crecimiento del país. Entonces, pues vimos que había como unos patrones, son unas palancas que habían generado mayor crecimiento en el país. Esas palancas estaban asociadas con la profundización del modelo de negocio en donde las compañías perfeccionan cada día lo que saben hacer. Encontramos, por ejemplo, cosas como que las compañías se insertan en cadenas globales de valor, compañías que están constantemente en un flujo global de importar tecnología, importar conocimiento, exportar cada vez bienes más sofisticados para que los negocios en tu mundo estén mejor conectados y puedan entender las tendencias globales y cada vez competir y ganar en los mercados del mundo. Encontramos, por ejemplo, que las compañías que exportan su modelo de negocio, que conquistan una posición propia en otro país, son compañías que estaban creciendo de una manera más importante que otras. Las compañías que finalmente también se adueñan, se apropian de los mercados locales, dominan el lugar de origen y a partir de ahí también empiezan a conquistar mercados en otros lugares del mundo. Entonces, al final empezamos a entender que esas palancas también necesitaban unos aliados que pudiesen contribuir como a generar una mayor destreza, que pudiese profundizar los aprendizajes y, digamos, detonar más el crecimiento de las empresas a partir de ellas. Bueno, ya sabemos que crecer duele, pero ¿por qué es tan importante crecer? Lo más importante es que cuando nosotros vimos, particularmente en Colombia, al mirar las tasas de crecimiento, hay más empresas creciendo a un dígito que a doble dígito. Entonces, de nuevo, lo importante de las empresas que crecen a doble dígito es que son empresas que jalonan mucho más el crecimiento económico del país. Y nos propusimos entonces llevar más empresas a ese crecimiento de doble dígito de modo que además las empresas puedan generar una mayor rentabilidad y utilidad, que es lo que permite a las empresas crecer. Las empresas que crecen con un margen de EBITDA importante pues pueden reinvertir sus utilidades en propiciar un mayor crecimiento. ¿Qué entendimos? Que las empresas que crecen a un dígito en promedio decrecian. Es decir, solamente las empresas que estaban creciendo a doble dígito estaban generando un crecimiento positivo. Y por eso es que es tan importante tratar de impulsar mucho más las compañías a ese crecimiento de doble dígito. Permanentemente hablamos en las compañías de la importancia a desarrollar esas competencias directivas que permitan un mejor trabajo en equipo, una mejor comunicación, liderazgo. Pues esas habilidades se desarrollan desde la primera infancia. Esta es la apuesta que hacen dos compañías, DiverCity y Lego. DiverCity es una empresa que nace con la necesidad de generar experiencias y aprendizaje en los niños. Es una ciudad a escala donde los niños aprenden diferente cantidad de profesiones, donde les enseñamos una serie de valores que pueden aplicar y adaptar a lo largo de su vida, donde tenemos unas empresas y unas marcas que participan de forma activa para que los niños se lleven este tipo de experiencias y de situaciones y que de esta manera la puedan asimilar para que lleven y busquen una aplicabilidad a lo largo de su carrera profesional. DiverCity decide adaptar el mundo Lego, Lego Education, porque vemos la necesidad de crear, de construir, de adaptar diferentes pensamientos y diferentes ideas en la creación e imaginación de los niños. Entonces creamos unos mundos en los cuales los niños pueden desarrollar sus ideas, sus pensamientos y poder ver y plasmar y ver finalmente la creación de todo lo que ellos están haciendo. Si nosotros analizamos DiverCity con Lego desde el punto de vista pedagógico, nosotros generamos unos retos, unos retos que están ya estudiados y muy bien preparados para que los niños tengan la posibilidad de asumirlos y no solamente de asumirnos sino llegar a un logro final. Finalmente la pedagogía se ve representada en logros para los niños en aprendizaje y en asumir retos porque a lo largo de su vida se van a enfrentar a diferentes situaciones en las cuales ellos van a tener que buscar alternativas, van a tener que trazar logros objetivos y en DiverCity buscamos darles esas herramientas desde el punto de vista pedagógico para que ellos asuman todo este tipo de situaciones y lleguen a unos puntos ideales de desarrollo. Y para despedir nuestro programa les invitamos a visitarnos y a seguirnos en las diferentes redes sociales en Twitter e Instagram estamos como Negocios en TM Paola Roda López y Juan Carlos Ye Y síguenos en Facebook en Negocios en TM tenemos información de valor para nuestra comunidad empresarial Y recuerden que tenemos un canal de YouTube ya más de 10.200.000 reproducciones siempre publicando videos interesantes para el mundo de los negocios Por hoy nos despedimos nos vemos la próxima semana Este es Negocios Para aprender y disfrutar del mundo empresarial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!